Así de pie como estamos, me gusta siempre poner de un modo muy particular cada predicación en las manos de María. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Amados hermanos, en el capítulo séptimo del Evangelio según San Mateo, encontramos estas palabras de Jesucristo. Ustedes pueden mirar, se han traído la Biblia, que yo espero que todos la hayan traído. Ustedes pueden mirar el capítulo séptimo, y se puede leer a partir del versículo 24. Todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oiga estas palabras mías, y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato, que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Palabra de Dios. Estas palabras las dice Cristo, al final del discurso, del sermón más largo de nuestro Señor en la Biblia. Se le conoce como el sermón de la montaña. Esas palabras de Cristo, o esa colección de palabras de Cristo, está en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Tres capítulos completos. Jesús, en esos tres capítulos, enseña muchas cosas. Y se sabe que la gente sentía una gran admiración por Él. Algunas veces decían, nadie ha hablado como Él. Le tenían una tremenda admiración. Pero Jesús quiere que la gente no se quede solamente en la admiración. Jesús quiere que sus palabras tengan un efecto real. No quiere solamente enseñarnos, sino que quiere que nuestra vida sea distinta. Entonces, la primera lección que creo que podemos tomar el día de hoy es que Cristo, nuestro Señor y Salvador, no quiere simplemente enseñarnos, sino que quiere transformarnos. Veo algunos de ustedes dispuestos a tomar sus apuntes. La mejor manera de escuchar es también escribir. Así que con toda confianza, saquen sus libretas, saquen sus cuadernos, saquen sus papeles. Si no trajiste nada para escribir, te voy a sugerir que pongas tu teléfono en silencio. Seguramente tienes uno de esos teléfonos modernos, smartphone. Y utiliza tu teléfono para escribir aquellas frases o aquellas palabras que te llamen más la atención. Esto porque quien quiere enseñarnos hoy, quien quiere iluminarnos hoy, no es en principio este servidor. Es el Espíritu Santo de Dios. El que quiere llegar a tu vida. Es el Espíritu Santo de Dios. Y como es el Espíritu Santo, el Espíritu a lo largo de este día y del día de mañana, te va a regalar perlas preciosas, que no son adornos para tu mente. Son fuerza para que tu vida se vuelva otra cosa y para que tu familia se vuelva distinta. Entonces ya sabes, utiliza tu teléfono, utiliza tu libreta y ve recogiendo aquellos pensamientos que te puedan servir más. Entonces, ya tenemos la primera frase. Cristo no quiere solamente enseñarnos. Cristo quiere transformarnos. Transformar quiere decir que tu vida es una cosa antes de Cristo. Y que tu vida llegue a ser otra cosa después de Cristo. Entonces, primera lección, Cristo quiere transformarnos. No solamente enseñarnos. Ahora vayamos a las palabras. Nuevamente repito la cita bíblica porque ya hay algunos que están escribiendo. Es Mateo, capítulo 7, los versículos desde el 24 hasta el 27. Mateo, capítulo 7, del 24 al 27. Cristo nos habla de una casa. O mejor, nos habla de dos casas. Una casa edificada sobre roca y otra casa edificada sobre arena. Y lo primero que me llama la atención es que estas casas están siendo atacadas. Date cuenta de lo que nos dice el Señor. El Señor dice, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos. La casa sobre la roca está siendo atacada. Y la casa sobre la arena está siendo atacada. ¿Cómo está siendo atacada la casa sobre la arena? Nos dice el Señor, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos. ¡Ey! Esto está interesante. Las dos casas están siendo atacadas y las dos casas están siendo atacadas por las mismas fuerzas. Es decir, todas las casas, todas las familias, todas las personas estamos sufriendo los mismos ataques. No pienses que son únicamente los buenos o únicamente los malos. Hay personas que piensan, como yo soy católico, a mí no me va a llegar el ataque. Hay personas que piensan, como yo soy cristiano, a mí eso no me va a suceder. Hay personas que piensan, como yo vengo de una familia que es muy creyente, eso no puede pasar en mi familia. Jesús nos está diciendo en estas breves palabras, que todas las casas están siendo o van a ser atacadas. Muchas personas no se imaginan que les puedan suceder cosas malas. Y este es el peor de los errores, porque no se preparan. Hace poco veía en un aeropuerto, ustedes saben que en esta labor misionera, pues hay que estar en muchos aeropuertos. Me encontré en un aeropuerto, una propaganda, un aviso médico, que hablaba sobre el tema del cáncer. Concretamente sobre el cáncer de colon. Una propaganda muy bien hecha, informando a la gente sobre el peligro del cáncer de colon. Y contándoles a las personas que no se deben fiar de disculpas como las siguientes. En mi casa, en mi familia no da cáncer, nadie tiene cáncer en mi familia. O cosas como por ejemplo, yo he sido una persona saludable, hago deporte y como muy sano. Esa propaganda, esa información, le hace ver a las personas, no te fíes, ni de que has tenido buena salud, ni de que tu familia ha sido muy sana. En familias que parecen muy sanas, y en lugares donde no te esperas, aparece lamentablemente el cáncer. Por eso es necesario hacerse exámenes periódicos para ver si quizás esa enfermedad está llegando a nuestras vidas. Lo que dicen esos buenos médicos, a través de ese aviso, es lo mismo que yo te quiero decir hoy. Te repito, todas las familias. En mi país y en muchos otros lugares he tenido que ver escenas muy dolorosas. Cuando unos papás tienen que enfrentar que el hijo intentó suicidarse, o se suicidó. Cuando una mamá descubre que su hija, la mayor, la más bonita, la más sociable, la más alegre, consume marihuana hace dos años. Cuando se encuentran que su hijo, que es tan inteligente, tan buen deportista, de repente les dice, hey, les tengo una noticia, resulta que yo soy homosexual. Y así sucesivamente. Y los papás lo que se preguntan siempre es, eso, ¿cómo puede suceder en mi casa? Como diciendo, a mi casa no le podía caer la lluvia, a mi casa no le podía llegar el torrente, en mi casa no podía suceder que un ventarrón nos dejara sin techo. Pero Jesús nos está dando una gran enseñanza, y qué bueno que hay personas que están escribiendo estas palabras. Miren, todas las familias serán probadas, todas están bajo ataque, todas. Y lo que no te imaginas que puede suceder en tu familia, no quiero ser un mal presentimiento para ti, pero tal vez ya está sucediendo. Y tú no te lo imaginas. En todas partes sucede. Y no te eches la culpa tan rápidamente. Porque hay personas que sienten cuando uno habla así, que uno les está, como se dice, señalando con el dedo, y les está diciendo que son culpables. No, no te estoy diciendo que seas culpable. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Mira, Jesús, nuestro Señor, Jesús, nuestro Señor eligió doce. Y te acuerdas que uno de los doce fue un traidor, falló. No, entonces, nosotros debemos saber que realmente el mal es astuto, y realmente en todas partes pueden suceder cosas. No es porque tú seas malo, no es porque tú fuiste un mal papá, no necesariamente. Todos cometemos errores, pero no necesariamente. No es porque tú seas un mal papá. No pienses que simplemente porque eso solo sucede en otras sociedades que son corruptas. No pienses eso. Bueno, llevamos entonces dos enseñanzas. Me encanta este lugar. Me gusta estar aquí. Y me gusta estar con ustedes porque el Señor nos está trayendo su luz y su gracia para que defendamos nuestro tesoro. Acuerdas de lo que nos decía Raúl. Raúl nos decía, tienes que saber lo que tienes para no perderlo. Llevamos dos enseñanzas. Todas las familias van a ser atacadas. Pero ahora viene un dato muy importante. Algunas familias, algunas casas vencen, otras se derrumban. Ese dato es importante. Todos estamos siendo atacados, pero hay personas que se derrumban y en cambio otras personas logran vencer. Y tenemos entonces que preguntarnos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay personas que en medio de las dificultades vencen y salen fortalecidas? Mientras que otras personas, lamentablemente, se derrumban y colapsan. Algo tiene que enseñarnos Cristo sobre esto. Es decir, aunque el ataque es para todos, el resultado no es igual. Eso significa que el día de hoy, en este encuentro que se llama, mi casa sobre la roca. El día de hoy tú vas a tomar una decisión. ¿Quiero ser de los vencedores o quiero ser de los vencidos? Porque una casa fue vencedora y salió fortalecida. Otra casa, otra casa en cambio fue vencida, se derrumbó. Entonces, ¿por qué nos habla Cristo estas cosas? Porque no quiere que seamos vencidos, sino quiere que seamos vencedores. ¿Pero de qué depende? Depende, depende de lo que tú vas a decidir en el nombre de Cristo y con la gracia de Cristo el día de hoy. Así que a medida que yo voy hablando, es muy importante que tú dentro de tu corazón te hagas esta pregunta. Que es el tercer punto de hoy. ¿Quiero ser de los vencedores o quiero ser de los vencidos? Hazte esa pregunta. Porque todas las familias van a ser atacadas, todas las vidas van a ser atacadas. No importa si tú eres hombre, si tú eres mujer, si tú naciste en Estados Unidos, en Honduras, en Ecuador, en Colombia o en Canadá. No importa. De hecho, la razón por la que el demonio nos detesta, no es por el lugar donde hayamos nacido, no es por el dinero que ganemos cada mes. La razón por la que el demonio nos detesta, se encuentra en el libro del Génesis. Somos imagen y semejanza de Dios. Y como somos imagen y semejanza de Dios, entonces el enemigo, por el solo hecho de que tú existas y de que tú seas imagen y semejanza de Dios, te va a someter a prueba por ese solo hecho. Entonces tú no pienses, ay yo como soy tan jovencita y soy tan chiquita, yo creo que el demonio no me alcanza a ver. Déjame decirte que el demonio tiene lupa y tiene microscopio si fuera necesario. No importa que seas chiquito, no importa que seas grande, no importa que seas robusto, el demonio no se va a meter conmigo porque yo soy muy robusto. No te pongas a combatir contra un ángel caído. Entonces nos queda perfectamente claro, que hay unos que van a ser vencedores y que hay otros que van a ser vencidos. Pero la gran noticia es que hoy, porque tú has venido aquí, hoy porque tú estás en oración, hoy tú estás decidiendo ser de los vencedores. Amén. ¿Quién lo cree y dice amén? Eso es lo que significa escoger la victoria. Yo les digo una cosa, hermanos, y se las digo con todo amor. Si Cristo supiera que no hay nada que hacer frente al desastre, únicamente se hubiera dedicado a repartir pañuelitos faciales para secar nuestras lágrimas. Como quien dice, lloren porque no hay nada que se pueda hacer. Pero Jesús nos da las herramientas y Jesús nos habla de estas dos casas para que nosotros dejemos de ser de los vencidos y empecemos a ser de los vencedores. Y yo por lo menos, en el nombre de Cristo, yo quiero ser uno de los vencedores. Yo quiero ser uno de ellos. Ahora vamos a ver, este pasaje es muy bello. Le repito una vez más la cita bíblica para que ustedes la graben en su mente. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Esa es la cita bíblica. Vamos a mirar cuál es el ataque. Vamos a examinarlo dentro de una perspectiva exegética que se suele llamar alegoría para los que han estudiado Biblia. Esto se llama una lectura alegórica. Vamos a hacer una lectura alegórica de estos versículos para descubrir cuáles pueden ser esos tres ataques. Porque Cristo describe tres ataques. Cayó la lluvia, dice. Los torrentes, los arroyos, arremetieron contra la casa. El viento sopló contra la casa. Tres ataques. Lluvia, torrentes y vientos. Lluvia, torrentes y vientos. ¿Y qué sucedió con estas casas? Ya sabemos, una sí resistió y otra no resistió. La gran diferencia entre las dos casas está en que una tenía cimiento sobre roca y otra tenía cimiento en la arena. O sea, no tenía cimiento. Es interesante, y a la Biblia no le sobra ni le falta una sola palabra. Es interesante observar que Cristo no habla del material de la casa. ¿Se dieron cuenta de eso? En otros lugares la Biblia habla de casas con distintos materiales. Pero aquí Cristo no hace alusión a eso. Cristo hace referencia únicamente al cimiento. Y por aquí tenemos entonces una cuarta enseñanza. Todo depende del cimiento. Todo depende del cimiento. Y San Pablo nos dice en otro lugar el cimiento ya está puesto y se llama Cristo. Así que la gran pregunta que tenemos que hacernos es si de verdad nosotros tenemos nuestra vida cimentada en Cristo. Esa es la pregunta fundamental. El tercer punto que ustedes están escribiendo es ¿Quiero ser vencedor o quiero ser vencido? Ese es el tercer punto. Pero ahora vamos para el cuarto punto y en el cuarto punto la pregunta es muy sencilla. ¿Mi vida está cimentada en Cristo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Observa una cosa. Yo recuerdo que hace unos años cuando vine a este mismo lugar el Centro Promesa de Dios esto tenía otro color. Le cambiaron el color y está muy bien. De hecho me gusta más el color que tiene ahora. Está muy bien. Le cambiaron el color. No tuvieron que cambiar los cimientos. Se puede cambiar el color. Se pueden agregar unas paredes o quitar otras paredes en los pisos superiores y no pasa nada y todo funciona. Pero ¿qué pasaría si alguien llegara a este lugar y dijera ¿Saben una cosa? Yo creo que esa columna esa columna deberíamos moverla como unos dos metros de para acá. Ah, eso ya es otra cosa. Una cosa es el color de la pintura otra cosa es si voy a poner dos o tres divisiones de drywall en alguna parte y una cosa muy diferente es meterse con una columna. ¿Por qué? Porque la columna se apoya en el cimiento. Mientras el cimiento esté firme tú puedes reformar tu vida. Mientras el cimiento esté firme tú puedes limpiar y volver a empezar. Cuando pierdes el cimiento lo pierdes todo. Por eso tenemos que pensar si estamos dispuestos a perder cualquier cosa cualquier cosa menos Cristo cualquier cosa menos Cristo ¿Qué significa tener a Cristo como cimiento? Tener a Cristo como cimiento quiere decir que muchas cosas pueden pasar en mi vida muchas cosas se pueden ir de mi vida o pueden llegar a mi vida pero Cristo tiene siempre su trono y su lugar en mi vida. Eso significa tener el cimiento en Cristo. Y la vida nos da muchos cambios. Ustedes saben que yo durante unos años estuve viviendo por ejemplo en Europa por razón de estudios estuve viviendo durante seis años en una cultura diferente la cultura irlandesa todo el tiempo tenía que hablar otro idioma el idioma inglés que se habla allá la alimentación las costumbres todo era distinto pero hay alguien que no cambió en mi vida Jesucristo el cimiento permaneció firme y si el cimiento permanece firme la casa permanece firme ¿qué significa? entonces esto es importante y es la cuarta parte la cuarta frase que me interesa que tú escribas ¿qué significa que Cristo es mi cimiento? eso lo ponemos en forma de pregunta ¿qué significa que Cristo es mi cimiento? y ahí mismo respondemos que estoy dispuesto a perder todo menos Cristo todo menos Cristo si alguien dijera mira esa baranda no deberían ponerla metálica pongan una baranda de madera se ve más bonito digamos que se podría cambiar si se decidiera cambiarla por madera pues se cambia por madera no pasa nada pero si alguien me dice ¿por qué no movemos el centro promesa de Dios? ¿por qué no lo movemos por ejemplo para la calle Quinta? eso ya es otra cosa porque ya tienes que mover el cimiento entonces si nosotros hablamos de que Cristo es nuestro cimiento quiere decir que estoy dispuesto a perder todo y que muchas cosas pueden cambiar en mi vida muchas de hecho cada uno de nosotros va cambiando hoy tenemos salud pero solo Dios sabe como estaremos en un año como estaremos en tres años hace poco preguntaba por un amigo mío muy querido y me dijeron no sabes la mala noticia ha tenido un accidente se golpeó muy fuertemente la cabeza parece que tiene un trauma cerebral grave eso le pasó a él me puede pasar a mí dentro de un año como estaremos no lo sabemos dentro de cinco años dentro de diez años no lo sabemos pero lo importante es no importa que salud tenga no importa que dinero tenga no importa en que idioma me toque hablar no importa con quien tenga que vivir hay una cosa que tengo clara mi cimiento no cambia mi cimiento se llama Jesucristo que importante esto por ejemplo para los jóvenes porque hay jóvenes que están vendiendo su fe demasiado barata la están regalando tontamente mientras están con los papás son una cosa pero luego llegan a la universidad y les mueven el cimiento llega cualquier profesor arrogante con cara de gran científico y les dice Dios es la fábula más ridícula que he escuchado en toda mi vida y ya estos muchachitos dicen ay sí sí Dios debe ser una fábula todo lo que me dijo mi mamita mi abuelita y todo el mundo todo es mentira ¿por qué te dejas arrancar tu cimiento? ¿por qué te dejas arrancar tu cimiento? si Cristo ha sido el fundamento de tu juventud si Cristo como dice el Salmo es la alegría de tu juventud ¿por qué te lo dejas arrancar? lo que más me duele no es el hecho de que algunos pierdan la fe ¿sabe qué es lo que realmente me duele? lo que realmente me duele es que ni siquiera dan la pelea yo admito que puede haber ateos en este mundo yo admito que puede haber personas que tienen ideas políticas o religiosas muy extrañas eso es normal vivimos en un mundo con muchas culturas pero ¿cómo es posible que nuestros jóvenes ni siquiera dan la pelea? ni siquiera se ponen a investigar seriamente a ver si es que lo de Dios es fábula o no es fábula es que acaso no hay buenos lugares no hay buenas bibliotecas no hay buenos websites donde tú puedas aclarar muchas dudas de tu iglesia católica querido joven que me estás escuchando y hay varios de ellos aquí queridos jóvenes queridos niños aquí tengo por ejemplo esta niña hermosa en primera fila déjame decirte pequeña amiga un día llegará alguien a querer arrancarte tu fe entonces como dicen en inglés it's up to you depende de ti si tú estás dispuesta a regalar a vender barata tu fe por lo menos se supone que vas a dar la pelea por lo menos si llega una persona por ejemplo y quiere arrebatarme la cartera o el celular pues yo creo que por lo menos el instinto es no porque me van a quitar esto luego si ya uno no puede hacer nada pues bueno está bien quédese con eso no me voy a hacer matar por un celular yo entiendo eso pero por lo menos uno por lo menos uno se queja por lo menos da la pelea ¿por qué hay tantos jóvenes en California en Estados Unidos en Colombia en Argentina ¿por qué hay tantos jóvenes que cuando llegan a la universidad se dejan impresionar por todo eso y entonces lo que diga mi profesor ateo amén ¿por qué doblas la cabeza tan rápido por qué entregas tu tesoro tan rápido por aquella palabra que nos dijeron en la presentación el día de hoy porque no sabemos lo que valemos porque no sabemos lo que vale nuestra fe porque no sabemos lo que le ha costado a Jesucristo que nosotros seamos templos suyos hijos de Dios no sabemos lo que ha costado hermanos ¿por qué creen ustedes que el demonio en todas partes quiere ocultar ese signo el signo de la cruz el signo del crucificado porque la cruz es el recordatorio de todo lo que yo le costé a Cristo cuando quieres saber lo que vales tú mira a Jesús crucificado eso es lo que tú vales esa sangre es lo que tú vales ese sacrificio es lo que tú vales ¿cómo es posible que ese cimiento que le resultó tan costoso a nuestro Señor ¿cómo es posible que ese cimiento a nuestros muchachos lo estén entregando así? entonces toda una vida oyendo en la casa toda una vida nuestros jóvenes oyendo en su familia mira tu cuerpo no es un juguete tu cuerpo es templo del Espíritu Santo toda una vida oyendo Cristo quiere ser Señor de todo tu cuerpo y de todo tu ser toda una vida llegando a la universidad y cualquier persona les dice hey tenemos una fiesta vamos a tener mucho sexo ah bueno 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 y Cristo y Cristo y el Espíritu Santo que mora en ese cuerpo ¿qué? ¿por qué vendemos tan barata nuestra fe? ¿por qué la entregamos así? sin pelear siquiera sin pelear siquiera si yo llego donde ti si yo llego a tu casa y te digo ¿sabes qué? he decidido quedarme con tu auto dame las llaves tú por lo menos no sé me miras discutes peleas ¿por qué la gente entrega algo que vale más que muchos autos? ¿por qué la gente entrega el cuerpo? ¿será que les vale más el carro que el cuerpo? ¿por qué tienen tanto trabajo en entregar el carro y por qué entregan el cuerpo así? ¿por qué se calcula que en los Estados Unidos de América no digo que estén mucho mejor las cosas en otra parte ¿por qué se calcula que en los Estados Unidos de América una tercera parte de las niñas que llegan a college cuando salen del college han abortado? una tercera parte de las chicas que llegan al college ¿por qué vendes tan barata tu fe? ¿por qué? ¿por qué la entregas? no te digo que tú tengas que aceptar y creer todo solamente porque yo lo digo no este no es el espacio para entrar en una discusión de tipo argumentativo o apologético solamente te quiero hacer esa pregunta porque hay tantos jóvenes que cuando escuchan al obispo cuando escuchan al sacerdote cuando escuchan al misionero son críticos hiper críticos mega ultra super críticos todo lo que diga el cura es sospechoso y es peligroso y quien sabe que quieren pero llegan a la universidad y son las ovejitas más dóciles mi profesor me dijo que todo lo hace la evolución y que no hay ningún Dios amén ¿por qué eres tan crítico con tu papá y por qué eres tan dócil con el jefe de la pandilla? ¿por qué eres tan crítico con el sacerdote y por qué eres tan dócil frente al profesor ateo? ¿por qué eres tan crítico frente a los consejos de tu abuelita y de tu familia y eres tan dócil cuando una amiga te dice que da lo mismo ser lesbiana que ser cualquier cosa? ¿por qué somos tan críticos con unas cosas y por qué regalamos nuestro cimiento y lo entregamos de esa manera? fíjate lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo en esta palabra la gran diferencia entre las dos casas era solamente el cimiento hay unos que ya saben otros todavía me están mirando con cara de que están como asustados no os asustéis no os asusten entonces la gran diferencia es el cimiento no regales tu cimiento si vas a otra cultura si vas a un college si vas a la universidad si entras en un nuevo círculo de amigos o en el trabajo siempre vas a encontrar dificultades siempre es normal es perfectamente normal pero no regales tu cimiento tienes que dar la pelea tienes que dar la pelea y cuando uno pelea en el nombre de Cristo entonces uno deja de ser vencido y empieza a ser vencedor así de sencillo este que les está hablando ha tenido que defender su fe muchas veces yo estudié en una de las universidades más ateas probablemente la más atea de mi país y lo que yo estudiaba era física pura y tu sabes como son los científicos y tu sabes de que manera hablan ellos y tu sabes como se burlan de todo lo que sea Dios o sea que si te estoy diciendo estas cosas no te las estoy diciendo de memoria es porque yo he tenido que pelear y aquí estoy venciendo en el nombre de Jesús aquí estoy sigamos Jesús nombró tres ataques no la lluvia que más los torrentes y los vientos la lluvia los torrentes y los vientos vamos a examinar que quieren decir esos tres ataques porque fíjate que Jesús repitió los mismos tres ataques en las dos casas te diste cuenta no la casa sobre la roca fue atacada con lluvia torrentes y vientos y la casa sobre arena fue atacada con lluvia torrentes y vientos pues vamos a ver que quiere decir la lluvia que quieren decir los torrentes y que quiere decir ese viento ese viento huracanado vamos a ver que quieren decir entonces primero vamos con el caso de la lluvia yo he oído lo mismo que ustedes yo he oído este texto muchas veces y muchas veces yo me preguntaba ¿por qué la lluvia va a ser un peligro? era una pregunta que yo me hacía ¿por qué la lluvia va a ser un peligro? mira en la mayor parte de las construcciones que nosotros conocemos hoy la lluvia no es el principal peligro a menos que haya filtraciones cuando se producen filtraciones el agua empieza a humedecer las paredes el agua empieza a debilitar las paredes y puede llegar incluso hasta los cimientos en los materiales que nosotros utilizamos hoy en día casi nunca esto es un problema pero ¿qué materiales se utilizaban en la época de Cristo? esto es bueno saberlo se solía utilizar una especie de argamasa que estaba hecha fundamentalmente a base de lodo cuando tú utilizas en algunas partes en algunos países nuestros y en el campo sobre todo en los ranchos se encuentra ese tipo de construcción es una especie de cemento pero el cemento de los pobres que es a base de puro lodo a veces lodo mezclado con paja eso se utilizaba en la época de Egipto en el siglo XIII antes de Cristo y se seguía utilizando en la época de Cristo entonces ¿qué pasa cuando cae la lluvia y hay filtraciones quiere decir que ese lodo aunque antes estaba muy sólido porque estaba perfectamente seco se empieza a humedecer se empieza a ablandar y tú sabes que lo que ellos utilizaban era piedras esas piedras se empiezan a salir y la pared se va debilitando lo cual hace frágil la estructura y puede llevar a que todo caiga entonces el problema de la lluvia es que produce filtraciones ahora yo te hago esta pregunta ¿estás protegido contra las filtraciones? ¿estás protegido contra las filtraciones? fíjate una cosa una casa de la época de Cristo si le llega una llovizna no le pasa nada porque aunque se humedece un poco la argamasa esa después de unos días se seca se compacta y no pasó nada el problema es que Cristo está hablando de una lluvia constante torrencial continua si hay filtraciones esa lluvia va a debilitar la unión entre las piezas de la casa entre las rocas las paredes las columnas y eso lleva al desastre por eso tenemos que hacernos esta pregunta ¿tenemos filtraciones? y ahora nos preguntamos en nuestro caso y en nuestra vida ¿qué es una filtración? mira las filtraciones son aquellas cosas que no parecen tan graves pero que ya sabemos que están mal y sin embargo las admitimos esas son las filtraciones y las filtraciones terminan por ablandar la casa ejemplo de una filtración tú te das cuenta vamos a suponer el caso de un joven un joven que tiene su grupo de amigos un día se da cuenta que la mayor parte de sus amigos consumen droga se da cuenta a ver no son unos criminales no son unos zampones pero son gente que consume droga este se da cuenta él sabe que no es bueno consumir droga él no está de acuerdo con eso pero no quiere dejar ese grupo de amigos no se siente capaz de predicarles darles un testimonio de Cristo para que ellos dejen ese mundo este no se siente capaz de eso le da vergüenza y entonces poco a poco empieza a admitir a sus amigos con ese vicio que tienen ese es un ejemplo de una una que esa es una filtración yo sé que eso no está bien y sin embargo lo admito es decir dejo pasar unas goticas si ese mismo muchacho después de estar seis meses con esos amigos cambia de ciudad y ya no vuelve a verlos es como el caso de la llovizna eso no le alcanza a hacer demasiado daño pero si ese mismo muchacho sigue con ese combo de amigos sigue con ese grupito de amigos es como la lluvia que cae y cae y cae poco a poco las grietas se van formando poco a poco los principios se van resquebrajando poco a poco la estabilidad de la casa se va perdiendo porque el muchacho permitió filtraciones filtraciones cuidado con eso otro ejemplo tú tienes una amiga tu amiga es muy conversadora te llama con mucha frecuencia y pasa horas al teléfono parece que es una persona muy sola y le encanta hablar por teléfono tú eres una ama de casa eres una señora muy ocupada y no te gusta que casi siempre cuando tu amiga te llama es para llevarte historias de otras personas dicho de otra manera tu amiga la del teléfono es una chismosa le fascina llevar historias lleva cuentos de una parte para otra siempre se burla siempre está diciendo todo le parece sospechoso hay gente que dice que ella ya ha ayudado a destruir unos dos o tres matrimonios porque es experta en sembrar la cizaña es experta en llevar historias es experta en meterle cuentos a las amigas y entonces siempre va con lo mismo tú sabes bien en que anda tu marido porque es que a mí me dijeron que parece que lo vieron nadie está seguro pero parece que sí pero yo realmente no sé y hable y hable y hable por ese teléfono y no suelta el teléfono y tú sabes que eso se llama murmuración y a ti te fastidia que tu amiga esté siempre llevando historias y chismes pero tú no quieres pelear con tu amiga tú piensas bueno no está bien pero tampoco tengo como mucho valor para entrar a discutir con ella y entonces ¿qué pasa? que sin darte cuenta te empiezas a volverte aficionada a oír esas historias lo que tú no sabes es que así como a ti te está contando las historias de otras señoras con esas otras señoras se está contando historias sobre tu hogar y un día te ves envuelta en un problema gravísimo porque resulta que hay dos o tres que están diciendo que tal vez tú estás buscando el marido de no sé quién y tú te pones a buscar de dónde viene ese problema y resulta que tu amiga la del teléfono así como te llamaba a ti llamaba a la otra llamaba a la otra y fue capaz de crear un enredo espantoso digno de haber sido tejido en el infierno eso es una filtración cuando nosotros empezamos a admitir cosas que sabemos que están mal cosas que sabemos que hacen daño pero las vamos admitiendo por no ofender a mi amigo por no quedar de tonto por no quedar de mojigato y así podríamos sacar muchos otros ejemplos un señor entra en el trabajo y resulta que la empresa tiene que hacer unos trabajos de mantenimiento y él sabe que si él reporta el trabajo que hizo la empresa gana mucho dinero y él gana solamente su sueldo entonces un día un compañero con el que van viajando para hacer un trabajo de mantenimiento el compañero le dice oiga pero que tontos somos nosotros dándole más dinero y más dinero a Mr. White que es el dueño de la empresa nosotros somos unos tontos ¿no le parece? y este hombre que va manejando la camioneta van para hacer el mantenimiento este hombre que va manejando la camioneta le dice oye ¿por qué dices que somos unos tontos? porque si nosotros reportamos el trabajo hecho el que sale ganando es él pero si nosotros vamos donde el cliente y arreglamos directamente con el cliente le cobramos la mitad y luego decimos que en realidad no había habido ningún problema que se había arreglado solo y entonces únicamente nos pagan lo del millaje y entonces queda el dinero para nosotros y eso significa la diferencia entre ganarse 200 dólares y ganarse por ejemplo 2.500 dólares y si eso lo haces varias veces en el mes ya te has ganado una buena cantidad pero el que va manejando el carro y que tal vez asiste a juventud renovada en el Espíritu Santo sabe que eso es trampa sabe que eso es deshonesto y sabe que en cualquier momento está poniendo su trabajo en un peligro muy serio porque si uno de los clientes llega a reportarlo a Mr. White de inmediato Mr. White lo va a mandar a la porra o lo va a denunciar ante la policía o quien sabe que va a pasar ahí pero este hombre empieza a confiar en que su compañero el tramposo es lo suficientemente astuto para convencer a los clientes de manera que no reporten nada porque el mantenimiento que iba a valer 6 mil dólares se lo van a dejar únicamente en 3 mil dólares y se supone que un cliente que está ahorrándose 3 mil dólares no va a ser tan tonto de denunciarlo a Mr. White entonces este hombre la primera vez que le proponen ese negocio se hace el tonto se hace el que no entiende se ríe y dice oiga usted si que es un tremendo usted si es un terrible ¿no? yo que voy a hacer eso pero se le metió una ¿qué? una filtración ya se le filtró en la cabeza ya le entró agua ya le entró agua ya cayó en la cuenta que se puede hacer plata robando y luego van para otro viaje y ya van más lejos ya no es en California ya es un viaje de dos días al otro lado de Arizona y es un mantenimiento que vale 16 mil dólares y otra vez el amigo este empieza como la lluvia la lluvia torrencial una y otra vez y paran un momento a comerse una hamburguesa y otra vez el amigo le dice oiga y usted sigue todavía así muy honradito y muy tontico dándole plata a Mr. White y este ya no se ríe tanto y dice bueno pero ¿cómo le haríamos? ¿qué quiere decir? que ya le entró la filtración ya le entró bueno pero ¿cómo le haríamos? pero ya está empezando a ceder y el otro le dice deje que yo manejo todo eso mire nos van a quedar libres por lo menos 7 mil dólares 3 mil 500 para ti 3 mil 500 para mí y nosotros reportamos que el daño era falsa alarma o cualquier cosa de esas y ya estuvo ¿qué hacemos con engordarle más la panza Mr. White? ya está muy gordo y ya este no se ríe sino que ya se le filtró ¿ve? ¿ve? ya le entró ya le entró en la cabeza ya le entró y entonces dice no déjeme pensarlo un poco es que me da como miedo yo solo tengo este trabajo y si lo pierdo lo pierdo todo hermano no sea tonto el mundo es de los valientes ¿qué cliente va a ser tan tonto? ¿qué cliente va a ser tan bobo de pagar 16 mil cuando puede pagar solamente 8 mil? le estamos ahorrando 8 mil al cliente ustedes saben en que va a terminar esa historia como el hombre permitió ¿la qué? la filtración como lo permitió en su cabeza y lo permitió en su corazón un día lo realizarán sus manos oye esto lo que dejas que entre a tu cabeza baja tu corazón un día lo dice tu boca un día lo hace en tus manos ¿qué palabras tan sabias las que dice un salmo? acostado medita el crimen se obstina en el mal camino su corazón rebasa la maldad rebosa de maldad eso es lo que le sucede al que permite filtraciones y les podría seguir dando ejemplos les podría dar el ejemplo de aquel señor que tiene un hogar maravilloso pero en el lugar donde trabaja tiene una secretaria y esta secretaria dice yo ¿para qué voy a ser tan tonta de seguir viviendo como pobre pudiendo vivir como una princesa? y se da cuenta que el jefe es un hombre que ha trabajado toda la vida y ya tiene bastante dinero yo me caso con este tipo y salgo de todos mis problemas y empieza a conquistarlo y empieza a llegar con la faldita cortica y siempre se le caen los papeles perdón doctor es que se me caen los papeles siempre se le caen los papeles y siempre sale dando los consejos de corazón doctor le parece bien el informe así y este hombre empieza a permitir filtraciones al principio como que quitaba la mirada luego dijo bueno paisaje gratis no hay problema pero ya viene la filtración luego viene un viaje de negocios y dice la señorita doctor y se va a ir usted solo con todo ese trabajo que tiene no le puede dar demasiado frío y que tal que se pierda yo conozco unos lugares unos lugares muy bonitos y el otro ya permitió la la filtración ya se le filtró acostado medita el crimen se obstina en el mal camino su corazón rebosa la maldad cuando le sale en el tercer viaje él dice verdad yo no tengo por qué aguantar tanto frío empaca tus cosas ya las tengo doctor ya está todo empacado esas son las filtraciones esas son las filtraciones y ustedes pueden seguir dando más ejemplos de filtraciones y si tú permites las filtraciones la argamasa se te ablanda y lo que al principio era una pared sólida un día se convierte en un montón de ruinas eso es lo que significa la lluvia la lluvia es la persistencia del mal que te propone cosas que al principio no parecen tan perversas pero si tú las vas admitiendo acuérdate de la cabeza va bajando al corazón del corazón sale a la boca porque de lo que abunda el corazón habla la boca y lo que está en tu corazón en tu boca y en tu mente un día lo hace en tus manos esas son las filtraciones ese es el problema de la lluvia hablemos ahora de los torrentes Jesús dice que hay problema con los torrentes observa en las palabras de Jesucristo que los torrentes tienen un objetivo muy preciso el torrente el río desbordado no ataca las paredes el río desbordado va directamente al cimiento es un ataque directo al cimiento que podrían ser esos torrentes en nuestro caso esos torrentes son lo más perverso ahí tenemos que nombrar por lo menos tres enemigos bárbaros y que bueno que bueno que hay muchos hermanos tomando sus apuntes porque estos enemigos estos torrentes que les voy a mencionar si no han llegado a tu vida acuérdate de mí un día llegarán esos llegan a todas las vidas el primer torrente es este el dolor injusto ¿por qué a mí? ese es un torrente ejemplo aquella persona que es honrada que es buena persona que es muy católica y de repente un día vuelve a su casa me han robado se metieron los ladrones me han robado llevo 12 años en este país el ahorro de por lo menos 8 años se lo han llevado a esos desgraciados en una hora o en dos horas me han robado ¿por qué Dios no defendió mis cositas? ¿por qué tengo que sufrir esta injusticia? el dolor injusto es un torrente es un torrente que amenaza directamente el cimiento ¿por qué me pasa esto a mí? el dolor injusto de una enfermedad mi madre una mujer de oración un día viene el diagnóstico cáncer al hígado la notábamos como débil como sin apetito le daban muchos mareos después de un millón de exámenes cáncer al hígado ¿por qué mi madre que no ha hecho más sino orar desgastarse por la gente hacerle bien a los demás ella no se merece ese cáncer es un cáncer que probablemente va a ser doloroso largo costoso ¿por qué a mí? ese es un torrente el torrente es como un disparo directo al cimiento de la casa el dolor impuso ¿por qué a mí? ¿por qué me pasa esto? a mí no tenía que sucederme esto ¿por qué me llega esta enfermedad? ¿por qué tengo este hijo enfermo? hermanos yo he visto incluso en mi propia familia personas que ante un golpe de estos han dicho mejor decir oiga esta blasfemia y que Dios nos perdone mejor decir que Dios no existe porque si existe un Dios ¿por qué permitió esto? ese fue un golpe al cimiento ese fue un torrente y eso es muy duro eso es muy duro y muchas personas no están preparadas para eso dígame el caso una parejita bella ¿sabe cómo se conocieron? se conocieron en un grupo de oración en Bogotá un grupo de oración centrado en el Santo Rosario es decir la primera vez que este muchacho conoció a esta chica la conoció con un rosario en la mano y la primera vez que ella conoció a este muchacho lo conoció con un rosario en la mano un hermoso rosario en la mano así se conocieron que pareja tan linda resulta que este hombre con 10 años de casado un hombre diríamos comparativamente joven todavía unos problemas gravísimos de cáncer parece que esta señora se va a quedar viuda en unos pocos meses todo lo indica ¿y ahí qué? ¿dónde está Dios? ¿por qué me pasa esto? el dolor injusto el dolor injusto es un golpe salvaje al cimiento es algo que nosotros no logramos entender es un golpe muy fuerte si la persona no tiene a Cristo en el corazón ahí se acaba inmediatamente se acaba inmediatamente dice como dijo ese pariente mío mejor decir que Dios no existe que cosa tan dura Dios nos proteja siempre entonces date cuenta ese es un torrente ese es un golpe muy fuerte y lamentablemente no es el único golpe lamentablemente no es el único golpe de esos golpes podríamos dar muchas referencias muchas segundo golpe la ingratitud esto le pasa mucho a los líderes de grupos de oración y le pasa mucho a los misioneros tú sabes lo que se siente cuando tú trabajas y trabajas por una persona y el día de mañana te da la espalda ni siquiera reconoce nada se va sin despedirse se va hablando mal de ti a mí me ha pasado y eso duele muchísimo eso lo descontrola a uno que uno lo traten con ingratitud muchos papás también viven esto yo conozco papás conozco mamás que con lágrimas en los ojos dicen padrecito yo entregué todo por mis hijos todo yo les di todo les di mi vida les di mi salud yo me entregué sin reservas y dónde están sus hijos señora qué le hacen y dice ella es que ese es el problema padre nunca tienen tiempo ni siquiera para una llamada telefónica ya me puedo morir yo aquí me puedo morir yo aquí sola en esta habitación donde estoy pagando un triste arriendo porque me recibió esta amiga ya me puedo morir yo aquí mis hijos nunca tienen tiempo para regalarme una llamada a este teléfono mire padre no hay nadie que me llame esa es la ingratitud cuando una persona cuando un jefe o director de un grupo de oración cuando un misionero se ha entregado y llega a esa vida eso duele mucho duele mucho una vez estuve en una población que se llama Sasaima en Colombia allá hay un grupo de religiosas muy lindas ellas que tienen un hogar para ancianos y me invitaron a que conociera este hogar la sección de las abuelitas la sección de los abuelitos y tenían también por allá en una habitación saben a quien tenían tenían a un obispo un obispo así como se oye este obispo católico ya muy mayor por supuesto ya retirado ya emérito pasaba sus días en ese ancianato y me decían las hermanitas padre de caridad hágale un poquito de visita monseñor es que nadie viene a visitarlo nadie un hombre que como sacerdote y como obispo entregó más de 50 años de su vida pasan semanas y semanas sin que nadie voltee a mirarlo arrinconado en un ancianato ahí estaba este obispo esa ingratitud golpea mucho porque esa ingratitud es la que hace que la persona diga oiga de verdad vale la pena ser bueno de verdad vale la pena trabajar bien de verdad vale la pena esforzarse por la gente no porque estén aquí mis queridos amigos que han fundado y dirigido este ministerio pero yo sé yo tengo conciencia que también aquí han pasado esas cosas que después de mucho trabajar por la gente a veces se van a veces sin decir siquiera la palabra gracias y lo que es peor a veces se van y se van hablando mal eso duele muchísimo eso duele en el alma esos son torrentes que golpean el cimiento eso eso es muy duro eso es muy duro y eso hace que muchas veces uno diga oiga les va mejor a los que son egoístas les va mejor a los que son codiciosos les va mejor a los que se dedican simplemente a sus negocios eso es duro eso es bien duro al primero al que le pasó esto fue al mismo Señor Jesucristo pero después de él piensa en San Pablo ¿cuántas veces iba a predicar en lugares que quedan en el centro de lo que hoy es Turquía y que en esa época se llamaba Asia Menor y hubo lugares donde hasta piedras le tiraron tuvo que hacerse el muerto y salir por la noche eso duele que tú lleves un mensaje de amor y te respondan con piedras que tú quieras ofrecer una mano y te den una patada eso duele y eso descontrola y eso hace que muchas personas digan no vale la pena ser bueno no vale la pena ser buen papá no vale la pena ser buen amigo no vale la pena ser misionero ese es el torrente el torrente te golpea el torrente te descontrola y tú dices ¿será que vale la pena? no mejor me dedico yo a lo mío me dedico yo a hacer plata yo no me meto con nadie y hay gente que ha hecho eso llevamos dos torrentes el torrente del dolor inesperado injusto y el torrente de la ingratitud y hay un tercer torrente que lo vivió una gran santa de nuestro tiempo esa santa se llama la madre Teresa de Calcuta ustedes han oído hablar de la madre Teresa de Calcuta hay alguien aquí si hay alguien aquí que quiera la madre Teresa que le dé un aplauso por favor a la madre Teresa de Calcuta el tercer torrente que quiero mencionar el tercer torrente que quiero mencionar es decir ataque contra la fe es el desierto la aridez prolongada en la vida de oración ese sentir que muchas veces oramos y casi tenemos que preguntarnos si habla alguien que me esté oyendo o estoy aquí hablando solo esa duda en la fe que viene impulsada por el ataque del enemigo por el ataque de Satanás esa terrible duda en la fe si será que la oración sirve para algo la madre Teresa de Calcuta fue fue torturada por el demonio durante muchos años esto solo se supo después de que ella murió ella fue torturada por el demonio durante muchos años porque el demonio como un torrente que quería derribar el cimiento quitar el cimiento de Cristo una y otra vez le hacía sentir Dios no existe Dios no te oye tú no le importas a Dios tus oraciones no pasan del techo de la casa estás perdiendo tu tiempo ese es un golpe muy fuerte ese es un ariete salvaje tres torrentes que son capaces de derribar a muchas personas el torrente lo repito el torrente del dolor injusto es terrible el torrente de la ingratitud es terrible y el torrente de la duda en la fe es terrible y esos tres torrentes como salidos de la boca del dragón se van contra el cimiento del cristiano y se van contra el hogar cristiano como podrá uno defenderse ante esas dificultades como podrá uno salir victorioso frente a esos torrentes impetuosos como podrá uno vencer la única respuesta mis hermanos está en dos palabras la palabra purificación y la palabra cruz y vamos a ver porque son importantes estas palabras le mostraba una vez el señor dios le mostraba una gran santa a la que le debo mucho y que se llama santa catalina de siena le mostró ella aplaude es la única que aplaude yo también aplaude es que yo le debo mucho a santa catalina de siena bueno sigo con la historia mire mire le mostraba a dios a santa catalina esto cuando tú haces el bien y no recibes la retribución que merecerías cuando tú haces el bien y te llegan males que no esperarías cuando tú haces el bien y el demonio pretende ensañarse contra ti en esos momentos tu amor se purifica porque yo necesito saber le dice dios si tú me amas a mí o amas lo que yo te doy esa es la clave si tú me amas a mí le dice el señor o si tú amas lo que yo te doy ¿por qué? porque a veces dios y por eso la palabra purificación es tan importante porque a veces dios necesita que nuestro corazón se apegue a él y no a los beneficios recompensas aplausos agradecimientos pagos que pueden venirnos por servirlo a él o sea que de vez en cuando dios quiere oye esta palabra que puede parecer extraña dios quiere que nosotros pasemos por horribles desiertos dios quiere que suframos terrible ingratitud dios quiere que nosotros pasemos por esas tribulaciones porque en esas tribulaciones como el pueblo de israel a través del desierto aprendemos a amar a dios porque dios merece ser amado y no por las ventajas que tiene eso es lo que nosotros tenemos que buscar entonces ¿qué pasa? pasa lo que sucedió en la antigüedad y que sigue sucediendo en nuestra época con los mártires ¿qué es un mártir? un mártir es aquella persona que lo pierde todo por Cristo incluso la vida ustedes saben lo que le sucedió a cerca de 150 jóvenes en Kenia en una universidad en Kenia estaban perdiendo la vida por Cristo ¿qué quiere decir eso? que yo pongo a Cristo en primer lugar váyame bien o váyame mal suceda lo que suceda la manera de purificar el corazón la mejor manera de purificar el corazón está en medio de la dificultad entonces ¿cómo puede uno salvarse de esos torrentes como los que he dicho? el dolor injusto la ingratitud o los ataques a la fe ¿cómo puede uno superarlos? en primer lugar pensar mira esto es este es tiempo de purificación es decir en estos días cuando estés pasando por esos momentos tienes que decir estas palabras en estos días en que tengo que sufrir la ingratitud de las personas a las que yo serví con tanto amor en estos días se va a saber si yo amo a Cristo por los bienes que me trae Cristo o si yo amo a Cristo porque Cristo merece ser amado esa es la diferencia y en esos días es donde se purifica el corazón y en esos días es donde uno se aferra a la cruz y en esos días es donde uno dice Él es mi Señor en las buenas y en las malas ojo con esto que dijo Cristo ojo con esto atención a esto tan importante que dijo nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas para ser verdadero discípulo del Señor hay que pasar por la zona de desastre hay que pasar por la zona de torrentes y cuando se ha sufrido la ingratitud cuando han llegado las sorpresas desagradables cuando verdaderamente sentimos yo no me merecía esto pero me llegó cuando estamos en una sequedad espiritual terrible y en medio de todo ello nos agarramos a la cruz a la cruz como un mastil nos agarramos y decimos tu vas a ser mi Señor pase lo que pase en esos momentos hermanos en esos momentos llegamos a ser verdaderos discípulos pero para eso por supuesto hay que estar pegados del cimiento hay que estar pegados a Cristo yo hago esta pregunta a los papás ustedes están formando a sus hijos para que se apeguen así a Cristo esa es la pregunta ustedes están formando a sus hijos para eso en nuestra siguiente predicación la siguiente que me corresponde a mi quiero decir vamos a comentar sobre ese tema tan importante si los papás están formando a los hijos para los tiempos de combate en los que estamos porque lo que viene hoy más que nunca es una avalancha es que ya no es uno ni dos ni tres torrentes son los tres al tiempo es una avalancha la que viene seguramente ustedes han visto fotos de lo que han sufrido nuestros hermanos chilenos en el norte de ese país precisamente por las lluvias y los desastres naturales es impresionante parece como otro tsunami ver las casas como si fueran pedazos de barco yéndose cuesta abajo eso es lo que viene papás ustedes están formando a sus hijos para que aguanten los torrentes ustedes están formando a sus hijos para que llegue esa lluvia la de las filtraciones te acuerdas están formando a sus hijos para que no tengan filtraciones ustedes están formando a sus hijos para que resistan los tres torrentes el dolor injusto e inesperado la ingratitud la aridez en la oración y la vida espiritual sin eso no se sobrevive bueno ya hemos hablado de la lluvia ya hemos hablado de los torrentes que nos hace falta el viento eso me gusta la gente atenta nos falta el viento para terminar esta meditación y ver que significa la casa sobre la roca nos falta hablar del viento para hablar del viento para hablar del viento simplemente hay que recordar lo que sucede en este país que Dios bendiga especialmente cuando hay eso que se llama un tornado es que cuando aquí habla de un viento no es una brisita este viento es un tornado lo primero que daña un tornado es el techo es el techo eso es lo primero que daña el tornado luego de ahí en adelante la fuerza del viento se mete y ahí es donde succiona y termina de hacer desastres pero lo primero que daña el tornado es es el techo hermanos míos en el ejemplo de Jesucristo un fuerte viento llega contra estas casas un viento terrible un viento espantoso podríamos decir algo parecido a un tornado y el tornado lo primero que quiere atacar es el techo eso es lo primero bueno ahora hagámonos la pregunta dentro de la lectura alegórica que estamos haciendo hagámonos esa pregunta de que significa para nosotros perder el techo que significa para nosotros que el viento se lleve se lleve todo ese techo pues eso significa que ya no va a haber una filtración ¿cierto? ya si se fue el techo ya lo que viene no es una filtración sino ya lo que viene es una inundación y yo me puse a preguntarme mientras meditaba en esto de que se están inundando nuestras casas y es muy fácil saber donde están las inundaciones en nuestras casas hay un aparato que no se si ustedes lo conocen se llama la televisión hay casas donde el televisor no se apaga nunca ¿se han dado cuenta de eso? hay casas donde el televisor está encendido 24 7 hay gente que se duerme viendo la televisión se despierta viendo la televisión desayuna viendo la televisión y luego llora al separarse del televisor porque tiene que ir al trabajo esa esa es la inundación el televisor no se apaga a ninguna hora a ninguna hora le voy a contar otra inundación otra inundación que es muy importante yo por aquí traje porque hay que hacer la mímica y todo yo aquí traje esta cosa estos son unos audífonos ¿no? yo no sé si ustedes conocen gente que anda con este aparatico aquí metido ¿si? aquí estoy poniéndome el aparatico entonces se ponen aquí este aparatico aquí estoy con el aparatico eso es y andan con este aparatico 6 horas 7 horas 8 horas al día y ahí está el aparatico y ese aparatico va conectado a un MP3 o va conectado a un celular o va conectado a cualquier cosa y por aquí todo el tiempo le están metiendo cosas esa es inundación eso es inundación hay personas que están todo el tiempo aquí hicieron un estudio en Francia ¿cuántas veces al día los adultos porque siempre se le echa la culpa a los niños y a los jóvenes un francés típico ¿cuántas veces al día consulta su Facebook? ¿cuántas veces en un día? yo no podía creer la cifra pero se supone que es un estudio muy serio 145 veces al día mirando su Facebook eso es inundación entonces ¿qué es lo que hace el viento? el viento te deja sin techo y cuando no hay techo hay inundación ¿y cuáles son las cosas que te están inundando? si tú no le pones un freno a la inundación te cambian la cabeza no te das cuenta en qué momento y te sacaron el cerebro y te pusieron otro no te das cuenta cuando te lo hicieron se llama lavado cerebral te cambian tus principios esa es la inundación el viento te deja sin techo y entonces te inundas y quedarse sin techo es no apagar nunca el televisor no apagar nunca el celular no apagar nunca la radio no apagar nunca nunca los audífonos ¿por qué? porque la música que te llega para los que oyen música la música que te llega a través de este aparato es música que está diciendo que hay mucha gente yo me he encontrado con católicos que no le ven ningún problema a estar oyendo música metálica y oyendo rock satánico y luego van a alabar y bendecir a Dios ¿cómo se les ocurre? ¿cómo puedes estar tolerando que estén insultando a Cristo en tus oídos todo el día? ¿tú crees que eso no te va a cambiar la cabeza? ¿tú crees que tú puedes ver en televisión cualquier cosa que te presenten todos los días todos los días todos los días te cambian te cambian el gran propósito de esos grandes medios de comunicación es cambiarte el coco la cabeza el cerebro la mente como lo quieras llamar el gran propósito es ese eso se llama la inundación no es un problema de la cultura anglo es un problema de todas las culturas y no es un problema reciente es un problema bastante antiguo porque es que en una época en una época yo hablaba mucho yo predicaba bastante sobre los peligros del rock satánico los peligros del rock metálico hasta que alguien me hizo ver algo muy importante padre no se le olvide una cosa que las canciones idolátricas ya existían hace mucho tiempo acuérdate de una canción muy bonita que se la cantaba mi papá mi mamá o sea que estamos hablando del siglo pasado había una canción muy bonita que decía adoro la noche en que nos vimos no señor se adora solamente a Dios solamente a Dios se adora cuando yo era niño cuando yo era niño yo voy a cumplir 50 años de vida extrauterina si Dios permite en unos pocos días pero ya estoy recibiendo regalos cuando yo era niño había una canción de no me acuerdo que autor que decía si amarte es pecado quiero ser pecador ah si se la sabe no si amarte es pecado quiero ser pecador tu crees que uno puede estar oyendo aquí si amarte es pecado quiero ser pecador si amarte es pecado quiero ser pecador si amarte y en eso llega otra secretaria de esas que se le caen siempre los papeles si amarte es pecado quiero ser pecador eso se le entra a uno usted no puede estar viendo por la televisión que le presenten cualquier pareja simpática de lesbianas porque si usted ve eso todos los días y si usted se ríe con esos chistes y si usted todo eso le empieza a parecer normal le cambiaron el cerebro le cambiaron la cabeza así de sencillo dése cuenta esa es la inundación esa es la inundación entonces el cristiano tiene que mantener su techo y que es mantener el techo o sea vencer al viento que es que uno tiene que saber apagar por más modernos que sean esos televisores suelen tener un botoncito o si no están en el control remoto que tiene dos posiciones on off entonces pásalo de on a off haz eso jóvenes si ustedes quieren seguir siendo dueños de su cabeza hagan esta operación y es sencilla pónganme cuidado jóvenes este es el estado natural de un muchacho estado natural de un joven haga esta operación acerque su mano a su oreja usted descubrirá que dentro de su oreja hay un aparatico ¡sáquelo! ¡sáquese bendito aparato de ahí! ¡sáquese aparato! ¡suspendan la inundación! tenemos que volver a amar el silencio tenemos que volver a amar la capacidad de entrar en nosotros mismos este no es un problema de si uno es joven o es adulto no es un problema de si uno es hispano o es anglo este es un problema de recuperar la cabeza recupera tu cabeza aprende a pensar por ti mismo aprende a recapacitar aprende a estar a solas un poco esto es muy necesario hemos terminado queridos amigos entonces resumen no un momento no aplaudan la rafa o sea si hemos terminado pero estamos terminando entonces mire como funciona esto hay tres ataques el ataque de la lluvia que es el problema de las filtraciones las filtraciones es cuando tú sabes que algo no está bien pero de todas maneras como que lo voy a admitir el problema de los torrentes son los ataques fuertes el dolor injusto la ingratitud las crisis de fe y el problema del viento es que te quedas sin techo y el problema de quedarte sin techo es que te dejas inundar mira si estás firme en Cristo y si no permites que venzan la lluvia los torrentes y los vientos tu casa será siempre tuya porque es siempre de Cristo amén ahora si el aplauso para el